Hablamos de que hubo un evento de turismo, Hotelga, que se dijeron varias cosas de turismo, de hecho estábamos hablando hace un ratito con la diputada Nayani, y es cierto que mucha gente del sector está elevando la voz como corresponde, y vamos a charlar entonces con la licenciada Mancay Romero Truco, que es la presidenta del Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, Mancay. Hola, buen día, ¿cómo andan? Pero muy bien, un gustazo tenerte aquí, lo cierto es que queremos escuchar las voces del sector, porque yo estaba presente cuando Estusenegre estaba diciendo esto, mis ojos se agrandaban y digo, ¿qué nos está pasando? Pero bueno, vos como licenciada tenés más voz que yo, contame qué te parece. Bueno, mirá, la verdad que después de escuchar las palabras del ministro, tanto los colegios profesionales del país, como el CONDET, que es el Consejo de Universidades Nacionales, que tienen las carreras de turismo, tanto hay licenciatura, guía y tecnicatura, y también la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, y otras organizaciones de turismo a nivel nacional, no solo nos sorprendimos con los hechos del ministro, por la falta de conocimiento, en primer lugar, del sector y de la actividad en sí, sino además por la ignorancia a la hora, ¿no?, de hablar y de hablar de un sector que hace tantos años venimos peleando por la profesionalización, no solo porque creemos, y no es una defensa corporativa hacia los profesionales, sino porque además creemos que el turismo es una actividad que necesita profesionalizarse, porque es el puntapié inicial para que el turismo sea en otro desarrollo de un país, lo es en otros países del mundo donde se profesionaliza, y donde el rol de los profesionales es central, porque además cumple una función social muy importante del turismo en nuestro país, y creemos, obviamente, en los profesionales, y todas esas organizaciones y asociaciones que te comento también, que es fundamental la profesionalización para que la actividad turística sea cada vez mejor, y cada vez haya más turismo también en nuestro país, ¿no? Amancay, ¿sabés lo que pensé mientras lo estaba escuchando? De verdad me asombró porque dije, entonces cerremos todas las carreras de turismo, porque ¿para qué vamos a estudiar si cualquiera mañana se levanta y dice, yo voy a orientar gente en turismo? Y da lo mismo. Y me parece que está mal, está mal. Yo quiero un guía profesional que me diga las cosas, no alguien que lo esté leyendo de Google. Sí, sin duda, yo lo decía al principio, es un desconocimiento total de la actividad, porque en las carreras de turismo formamos profesionales, no solo competentes, sino que tienen incumbencias específicas. Pero sí, claro, claro. Todas las universidades del país que formamos profesionales, lo hacemos profesionales de calidad, comprometidos con el país en el que viven y en el que habitan. Entonces, realmente fue para nosotros también bastante shockiante escuchar el ministro de esa manera. Acá se le dice, ¿no? Es una actividad muy compleja, y pareciera ser que ante una actividad compleja, entonces las respuestas deberían ser también complejas, articuladas y de manera conjunta, ¿no? Él dice, ¿no? En su discurso, denotando obviamente a los profesionales de la actividad, como que cualquiera puede, entonces, ejercer, ¿no? De ir a él habla específicamente de actividad, pero nosotros lo llevamos a toda la profesión, en general, ¿no? Tanto licenciado técnico como guía. Y la realidad es que nosotros nos formamos y tenemos incumbencias profesionales y sabemos de turismo, mucho más que alguien que no estudió. No porque tengamos un título habilitado solamente, sino con nuestro propio recorrido académico. Claro, pero, y además, no es que solo dan contenido, saben cómo contarlo, saben cómo llegar a la gente, cómo tratar, o sea, hay toda una carrera, hay toda una especialización que va mucho más allá. Me parece una falta de respeto tan grave, bueno, después, sumado a lo que dijo, que si tenías una avioneta y querías trasladar gente, tenías tu propia línea aérea, que si tenías un autito y querías llevarlo de un lugar a otro, ya está, ya eras una agencia de turismo, o sea, una barbaridad tras de la otra. Sí, una barbaridad y además, nosotros siempre que tenemos este tipo de discusiones, ponemos los mismos ejemplos, ¿no? A nadie se le ocurriría ir a operarse con alguien que no sea cirujano, ¿no? Claro. Que esté matriculado en su colegio profesional. Entonces, la realidad es que nuestra actividad en el mundo es muy diversa y que incluye muchos sectores y que esos sectores tienen sus propios intereses también. Pero hay algo en lo que la mayoría de los que formamos parte de la actividad turística estamos de acuerdo y es que la profesionalización es fundamental. Es fundamental porque las experiencias turísticas son mejores y están coordinadas por gente que es profesional de la actividad. Y de eso no tenemos duda. Y lo vemos también en otros países del mundo donde quienes llevan los temas de turismo son profesionales de la actividad. Y hay una diferencia abismal entre esas personas y entre esos países y lo que sucede en países donde el turismo, como dijo el ministro, lo puede hacer cualquiera. La realidad es que no lo puede hacer cualquiera. No cualquiera puede trabajar de guía de turismo ni de licenciado ni de técnico. Y parece que tenemos las carreras que nos forman a lo largo y ancho del país, desde hace tantos años, además. Además, habría que decir al ministro que guía de turismo no es solo el que lleva gente o le cuenta, como decía él, los monumentos y qué sé yo. Hay guías de turismo que están trabajando con grupos, lo sé, por el grupo de desarrollos rurales a los que orientan a la gente cómo meterse en el rubro turístico y todo lo demás. Y eso también lo hacen los licenciados de turismo. O sea, hacen mucho más que lo que el ministro dijo. Me pareció una falta... En serio, quedé tan mal que le empecé a mandar a la gente que conocía de turismo para que me dieran su opinión. Porque, bueno, contame vos qué repercusiones hubo cuando ustedes empezaron a escuchar todo esto. Bueno, las repercusiones, como te dije, fueron muchas. Nosotros estamos conformando una federación de colegios donde los distintos colegios del país de profesionales en turismo que ya están conformados, articulamos constantemente y tenemos reuniones periódicas. Y obviamente también hablamos con PONDED, que representa a las universidades nacionales, y también ANER, que representa a los estudiantes a nivel nacional. Y la realidad es que, bueno, rápidamente articulamos un comunicado que salió, que pueden ver en todas las redes de todos los colegios de profesionales, de CONTED, de ANER, que es muy interesante, donde le respondemos al ministro en cada uno de los puntos que él expresa en su discurso, le respondemos lo que consideramos para nosotros fue, además, desde una ignorancia total, ¿no?, de la actividad, una falta total de respeto hacia las profesiones en turismo que hace tantos años venimos transitando en nuestro país. Mira, yo lo tengo acá, me lo mandó la queridísima Julieta Colonela, lo vamos a publicar en las redes de La Picadita de los Sábados para que la gente lo vea. Y lo que te pido, Mancay, a vos y a toda la gente de turismo que quiera contarnos algo o que quiera intervenir en este tema, porque nosotros sí potenciamos el turismo y creemos en la gente que estudia y se perfecciona. Los micrófonos de La Picadita están abiertos para ustedes, para todo lo que nos quieran decir y contar, porque, a ver, estas cosas se van a ir regulando y me parece que hay que o detenerlas a tiempo o empezar a ver cómo se puede ir en contra de esto, ¿no? Sí, yo la verdad que te agradezco muchísimo el espacio. La verdad que para nosotros es muy importante poder hacer que nuestra voz se escuche en cada rinconcito del país, porque realmente estamos convencidos de que más y mejor turismo es para los profesionales, y no solo estamos convencidos porque nosotros somos profesionales, sino porque lo vemos en los lugares donde hay profesionales y las cosas funcionan mejor, las experiencias son mejores, y la realidad es que si queremos un turismo pujante que implique el desarrollo en nuestro país, necesitamos que haya profesionales planificándolo, gestionándolo y siempre adelante de esto. Así que, bueno, te agradezco muchísimo y siempre a disposición. No, gracias a ustedes por trabajar tanto por el turismo y reitero, micrófono abierto para lo que ustedes quieran decir, un gusto escuchar lo que decís. Así que, nada, fuerza. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Estábamos hablando con la licenciada Mancai Romero Truco, que es la presidenta del Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires.